¡Buenos días amigos de las hormigas! Bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy vamos a aprender a hacer la llamada bebida de los dioses. ¿De qué se trata? Pues se trata de una bebida para las hormigas. Contiene proteína, lo cual les va muy bien para poner huevos y contiene azúcares, lo cual va perfecto para que cojan energías. Si es una colonia joven sobre todo, aunque sirve para cualquier colonia de cualquier tipo distinto de hormiga. Así que en ese sentido va perfecto. Os recomiendo que la hagáis alguna vez al año para que las deis a vuestras hormigas. ¿Qué vamos a necesitar? Primero un poco de azúcar. No lo vamos a usar todo, pero bueno, por si acaso. Agua, que si puede ser sin cloro mejor o con lo menos posible, con lo mínimo perdón, ya que no les va muy bien y dependiendo del país en que estéis o la ciudad, el agua del grifo puede tener bastante cloro, así que aseguraros. Y un poco de miel la podéis calentar para que se diluya mejor. Me cuesta un poco hablar. Y jarabe proteínico que podéis conseguir en unhouse.es. Y aprovechando para decir esto, os voy a mencionar un par de cosas. La primera es que este tutorial lo podéis encontrar en diferentes webs, forums o canales de YouTube, como pueden ser lamarabunta.com o hormiguero casero channel, que es un canal de YouTube con el que tengo bastante colaboración. Y segunda cosa es que, ya que os hablaba de enhouse.es, creo que ya os mencioné en el anterior vídeo que este noviembre celebran su onceavo aniversario y solo tenéis este mes para comprar cualquier cosa y llevaros un regalo sorpresa. Así que, ya sabéis, aprovechar este mes. Algunos me habéis dicho, y es verdad, que no envían a Sudamérica desde enhouse.es. Entonces, ¿qué os recomiendo hacer si no tenéis hormiguero? Pues bien, os recomiendo que vayáis al hormiguero casero channel. Ya os he dicho que tenemos una pequeña colaboración. Podréis encontrar diferentes vídeos de tutoriales de hacer hormigueros. Yo no soy muy manitas, pero se le da muy bien a él. También encontraréis muchas curiosidades. Y tenemos que conseguir que su canal llegue ya a los 10.000 suscriptores, porque es una meta que me parece gigante. Y me alegraría mucho que llegase, porque para el mundo de las hormigas sería un triunfo que hubiera tanta gente que le gustan. Aunque ya sabéis que el mundo de las hormigas casi está llegando al millón, así que también le tenemos que apoyar a él. Y nosotros, bueno, ya faltan poco para los miel. Vamos haciendo. Y bueno, ya me dejo de alargamientos. Vamos a hacer esta bebida. Tenemos la cuchara de los dioses. Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a coger un poco de miel. Calentada previamente, así puede ser, si estará más diluida. Y le vamos a añadir un poco de azúcar, poquísimo de hecho. Más o menos. Fijaros en la cantidad. Y yo creo que así va a ser suficiente, si no es que tampoco se va a diluir. Madre mía. Esto se ha secado. Problema, ¿eh? De acuerdo, disculpadme. Se había ya enfriado y casi estaba sólido, así que lo he puesto un poquito a microondas. Y ahora ya se puede mezclar mejor. Tenéis que removerlo y así se va haciendo un poco más líquido. Perfecto. Un poquito más. Vale, yo creo que va a ser suficiente. Por aquí tenemos el agua. Ya podemos apartar el azúcar. Y vamos a colocar, dependiendo de la cantidad que tengáis de agua, vamos a empezar con esto. Y vamos a mezclar. Va a costar un poco. Lo calentamos junto con el agua, no mucho. Y veréis que se diluye sin ningún problema. Así que iríamos ahora a por último paso. Jeringuilla, mucho cuidado. Y vamos a coger el jarabe proteínico, como podéis ver. Vamos a abrirlo. Y hay que coger bastante poco, ¿eh? Ya os digo. Vamos a aspirar. Fijaos. A ver si enfoca. Esto yo creo que es un poco demasiado. Menos de un milímetro incluso. Así que lo vamos a depositar. Perfecto. Tapamos bien. El jarabe proteínico es opcional, así que no os preocupéis si no lo tenéis. Pero bueno, queda mejor. Vale, ya lo tenemos preparado. Así que vamos a cogerlo con la jeringa. Como veis, hay bastante cantidad. Podéis llenar incluso más de una. Vamos. Y ya está rellena. Como veis, podemos incluso llenar otra. Yo creo que sí nos daría. Y vamos a alimentar, por ejemplo, nuestra colonia de Camponotus Barbaricus. Vamos a poner el bebedero. Vale, ya lo tenemos. Con cuidado que no se escapen. Bueno, bueno. Parece que no salen, pero no van a tardar en venir. Mientras tanto, podemos cerrar esto y lo podemos guardar perfectamente en el congelador durante algunas semanas. Y nos da para bastante. Lo vamos a guardar. Nos ha sobrado bastante. Como podéis ver, es difícil hacer la cantidad justa. Y voy a aprovechar para comentaros un par de cosas. La primera es que me habéis dicho si habrá sorteado los mil suscriptores. En teoría, sí. Lo único es que no acabo de ver claro cómo hacerlo. Porque hubo un poco de repercusión en el anterior. De si el que ganó tenía varias participaciones. De si tenía que mostrarlo yo cómo elegía al ganador. Y de si el hormiguero que sorteaba le faltaba una colonia. Bueno, voy a pensarlo. Falta muy poco para los mil suscriptores. Así que estoy muy motivado para llegar a esa cifra. A la primera cifra de cuatro dígitos. Madre mía. Eso es mucha gente, ¿eh? Eso es mucha gente. Y por eso os traigo también nuevas colonias. En el próximo vídeo las vais a ver. Y más cosillas. Más curiosidades sobre hormigas. Más vídeos en definitiva. Tengo pensado a lo mejor aumentar el número de vídeos de la semana. De dos a tres. Lo cual me traerá un poco más de faena. Pero bueno, si lo preferís así. Me lo podéis dejar en los comentarios. Si ya os va bien dos. O si queréis más vídeos sobre hormigas. A mí me encantan. Pero claro, lleva bastante tiempo. Y parece que ahora se están escondiendo, ¿eh? No van a salir. ¿O qué es lo que pasa? Bueno, sin duda. Cuando lo descubran. Les va a encantar. Y bueno, tampoco os voy a hacer perderle tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Si os ha gustado el vídeo. No dudéis en dar a like y suscribiros al canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.